La Patagonia es una región geográfica que abarca el extremo sur de Sudamérica, gobernada por Argentina y Chile. La zona es famosa por sus impresionantes picos montañosos, sus numerosos glaciares y su fauna única. Pero durante siglos, la Patagonia fue conocida como una tierra habitada por gigantes. Este mapa de 1562 muestra a los gigantes patagónicos sosteniendo un arco y una flecha más grandes que el hombre que está a su lado. El nombre Patagonia viene de la palabra Patagón, un término usado por el explorador Fernando de Magallanes en 1520, con una interpretación del nombre Patagonia, que significa pie grande y torpe, en referencia a los pies de los supuestos gigantes de la región. En números 1333 del Antiguo Testamento dice, allí vimos a los gigantes, descendientes de Anak, raza de los gigantes, y nosotros nos veíamos como saltamontes, y así nos veían ellos. La Biblia y las culturas antiguas de todo el mundo hablan de la existencia de gigantes en sus tiempos. Y la Patagonia tiene mucha historia relacionada con esto. La primera mención de los gigantes de la Patagonia, o los patagones, fue hecha por Fernando de Magallanes y su tripulación, quienes exploraban la costa de Sudamérica en la década de 1520 durante su viaje para circunnavegar el mundo entero. Uno de los pocos sobrevivientes de la expedición escribió su relato sobre un encuentro con un gigante que era el doble de grande que una persona normal, y dice, cito, Un día, de repente, vimos a un hombre desnudo de estatura gigantesca en la orilla del puerto, bailando, cantando, y echándose polvos sobre la cabeza. El Capitán General, Fernando de Magallanes, envió a uno de nuestros hombres hacia el gigante para que realizara las mismas acciones como señal de paz. Hecho esto, el hombre guió al gigante hasta una encenada donde el Capitán General estaba esperando. Cuando el gigante estuvo en presencia del Capitán General y de nosotros, se maravilló enormemente e hizo señas con un dedo levantado hacia arriba, creyendo que habíamos venido del cielo. Era tan alto que solo le llegábamos a la cintura. Estaba bien proporcionado. Es sorprendente que si esto, de hecho, se dice que es cierto que el gigante señalaba hacia el cielo, en referencia a personas con conocimientos y tecnología avanzados, lo que podría haber sido una tradición transmitida porque sus padres habían caído del cielo, los ángeles caídos mencionados en Génesis 6.4. A lo largo de los siglos XV, XVI y XVII, muchos otros exploradores que viajaron a la Patagonia afirmaron haber tenido encuentros con los gigantes de la región. En la década de 1590, Anthony Nivet aseguró haber visto cadáveres de 12 pies de largo en la Patagonia. También en la década de 1590, William Adams, un inglés a bordo de un barco holandés que rodeó Tierra del Fuego, informó de un encuentro violento entre la tripulación de su barco y nativos de altura anormal. En 1615, William Shutton y Jacob Lee Murray reportaron una tumba con huesos de gigantes en Puerto Deseado. La versión oficial sobre esta afirmación y muchos otros hallazgos de huesos gigantes lo relaciona con antiguos fósiles de animales gigantes. La otra explicación predominante para estos los relatos de los marineros sobre gigantes en la Patagonia están ligados a la tribu Tawalchi, nativos que vivían en la región y que, según se decía, eran más altos que el europeo promedio de la época. Y aunque los Tawalchi pudieran haber sido más grandes que la media, esto no explica por qué algunos marineros contaban que los hombres más altos de su tripulación apenas llegaban a la cintura de estos gigantes. O los relatos de otros exploradores que decían haber visto cadáveres de gigantes de más de 3,6 metros de altura. En 2 Samuel 21 20 dice, Hubo otra guerra en Gat, donde había un hombre de gran estatura que tenía seis dedos en cada mano y seis dedos en cada pie, 24 en total, y también era descendiente de los gigantes. Según Samuel 21 16 dice, Entonces Izvi Benov, uno de los descendientes de los gigantes, cuya lanza de bronce pesaba 300 ciclos y que llevaba ceñida una espada nueva, trató de matar a David. La Biblia hace referencia a los gigantes una y otra vez, el pasado antiguo de Ur, mostrando los sitios megalíticos imposibles que se construyeron, así como la referencia a gigantes en toda la Biblia y en todas las culturas antiguas, demuestra que la narrativa bíblica y el pasado sobrenatural del mundo tienen mucha más validez de la que la ciencia moderna quisiera otorgarle. El entendimiento de que los gigantes, la descendencia de los nefilim en el mundo, fueron una vez parte de la historia de Ur, prueba absolutamente que la Biblia tiene mucha más validez. También demuestra que la teoría de la evolución que se enseña claramente no es correcta. Realmente no hay pruebas de macroevolución en ninguna parte del mundo. No existe un solo caso de animal entre especies, y el conocimiento de que alguna vez existieron gigantes en el mundo destrozaría por completo la narrativa de la evolución. Razón por la cual, justo al comienzo de la imprenta y todos estos descubrimientos de huesos gigantes en los primeros días de América y del mundo al mismo tiempo, todas estas universidades que se estaban sumando a la teoría de la evolución comenzaron a aceptar los huesos gigantes. Por supuesto no querían tener que cambiar la narrativa que habían estado enseñando sobre la evolución, y decidieron encubrir la evidencia de estos huesos. A medida que ha pasado el tiempo y el campo de la ciencia y las universidades se han vuelto anti-Biblia y anti-Dios, la posibilidad de que la evidencia de estos huesos gigantes que poseen sea revelada al público, por supuesto, se hace cada vez más remota. Y no se trata solo de las comunidades científicas. Se dice que organizaciones religiosas, como se rumorea del Vaticano, poseen algunos de estos huesos. Y dado que los huesos de los gigantes, que son descendientes de los ángeles caídos, están ligados a esa genética de ángel caído, se entiende por qué diversas organizaciones querrían apoderarse de estos huesos y este ADN, quizás incluso para producir descendencia y entidades como el anticristo o su ejército de 2 millones de soldados que vendrán a la Tierra en los últimos días. Hay muchas teorías sobre por qué estos huesos y el conocimiento de estos gigantes han sido encubiertos por ciertas organizaciones. Pero si miramos la historia, todas las diferentes culturas alrededor del mundo, en algún punto tenemos que preguntarnos, ¿quizás todos estos pueblos no estaban mintiendo y realmente hubo gigantes en la Tierra en algún momento? Y, por supuesto, como sabemos, y por qué esto realmente me importa, es porque la Biblia dice que es verdad y que estos seres caminaban sobre la Tierra en algún momento de la historia. Y el entendimiento de esta verdad y el encubrimiento de la misma, espero que abra los ojos de aquellos que están interesados en ver que hay verdad y validez en la Biblia y las historias que contiene. Así que, en algún momento, la gente simplemente tiene que decidir por sí misma. ¿Acaso todas estas historias de todas las culturas alrededor del mundo están simplemente mintiendo y exagerando sobre la altura de ciertos seres llamados gigantes que vivían en sus regiones? ¿O es la verdad bíblica que habla de gigantes por toda la Tierra? ¿La descendencia de los ángeles caídos y las mujeres? ¿Realmente una realidad y una verdad que existió una vez en la Tierra? ¿Y que incluso podría seguir existiendo en partes remotas del mundo hoy en día? Déjenme saber lo que piensan en los comentarios abajo. Es un tema fascinante. Y háganme saber qué otras regiones del mundo tienen una historia de gigantes que los antiguos exploradores encontraron o que algunos aspectos de la historia oficial han intentado ocultar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!